Era un muchacho de mi pueblo que aspiraba a ser sacristán Derramaba su vientre en vino y así no se echaba pa' atrás Madrugaba todas las mañanas y rezaba sin confesar Que esperaba que su conciencia se limpiara sin más que dar Fue una idea más bien extraña la que se nos vino a ocurrir Cuando el pueblo salió contento a la fiesta que no viví Que baile más, que baile más, y solo quieren que baile más Que no pierdan nunca su encanto y lo admiren como el cristal Que baile más, que baile más, y solo quieren que baile más Que si en la tierra por ellos fueran aquí todos quieran mi vuelta más Que bailen más, que bailen más Y solo quieren que bailen más Que no pierdan nunca su encanto Y van miren como el cristal Que bailen más, que bailen más Y solo quieren que bailen más Que si en la tierra por ellos fueran aquí todos quieran mi vuelta más Por ahí lo vieron desaforado Sin destino y su mente igual Tan prendido que ni veía Como alguien venía atrás Sin pensarlo lo despojaron Y en cuarito se fue a quedar Bien pegado a su carca Mientras el sol le venía a pegar No le deja más que era extraña La que se le vino a ocurrir Cuando el pueblo salió contento Y era todo le gritaba Así que bailen más, que bailen más Y solo quieren que bailen más Que no pierdan nunca su encanto Y van miren como el cristal Que bailen más, que bailen más Y solo quieren que bailen más Que si en la tierra por ellos fueran aquí todos quieran mi vuelta más Que bailen más, que bailen más, y solo quieren que bailen más Que no pierdan nunca su encanto, y van miren como el cristal Que bailen más, que bailen más, y solo quieren que bailen más Que si en la tierra por ellos fueran, aquí toquieran mi vuelta más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y solo quieren que bailen más, que no pierdan nunca su encanto, y van miren como el cristal Que bailen más, que bailen más, y solo quieren que bailen más Que si en la tierra por ellos fueran, aquí toquieran mi vuelta más ¡Ven!